No quiere. Hola chicas, buenos días, bienvenidas. Se me hizo un poquito tarde, vamos a comenzar, ¿sale? Acuérdense, hoy nos toca trabajar con el palo. Vamos a hacer esa igual rutina en el piso para que, si pueden, se vayan buscando ahí un tapetito, un lo que sea, su suéter, porque hoy vamos a hacer, aparte de trabajar el palo arriba, lo vamos a hacer en el piso, ¿va? Vamos. MACHO 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 DJ Saúl y MOTO MACHO 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Está bien hecho chicas, bienvenidas Veo a Ale, a Orte, a Elcita ¿Quién más me falta? Tengo más, pero los demás no me aparecen Sale, echenle ganas Las que andan ahí con todo Hay que echarle Porque hemos comido mucho Bien, con que estás bailando Reggaeton y merengue Pero estabas gozando Y entregaba la gente Que te estaba mirando Hoy costaste la vida Vos me viste a mí No es isolante No es music elegante ¡Sumper! Y desde lo que tú quieras Pero mueve la cadera Como lo haces tú lo que tiene Tu nadie como tú Y desde lo que tú quieras Pero tú quieres mover la cadera Como lo haces tú lo que tiene Tu nadie como tú Yo, cuando subo Tu cuerpo hizo Amor a primera pista Hace el momento de parque a la pista Me pongo en la vista Sigo como un animal La doble Pareces a casa Te acerqué Con calma por detrás Y no me dejaba de bailar Es que a mí me gusta Como mueve la cintura Te iba bajando Con tremenda sabrosura Vamos a ser maldades Vamos a ser locuras Amor a primera pista Y no me dejaba de bailar 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 Los manos arriba Haciendo puertas Los ritmos de agua Los ritmos de agua Suba 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 El ram De lo que toca en Argentina Que no vaya en Miami No es muy urbana No es muy violante No es muy violante En el antiguo Aquí es lo que toca Otra vez se... se boté Está demasiado buena Flota de buenas Me está dando hambre Y hay buenas heras Poco, un poco y digo a poco En el poco se cae, pero pone el chocó Si se prende, se la pongo Si tu vada y lo loco Es que a mi me gusta como mueve la cintura Te va bajando con tremenda sabrosura Vamos a ser maldades, vamos a ser locuras Amigo en cadena pura ¡Puede la cadena! ¡Puede la cadena! ¡Puede la cadena! ¡Puede la cadena! Si quieres mover lo que tu quieras Pero no debes mover la cadena Como lo haces tú lo que tienes Si quieres mover la cadena Como lo haces tú lo que tienes Si quieres mover la cadena Bien, chicas. Bien, chicas. Oye, ¿qué es lo que? ¡Sensual, sensual, sensual! ¡Mami, mami, 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 sensual! Vete, mami, hiciste la cosa, mira qué loca. Vete, mami, hiciste la cosa, mira qué loca. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 8, hay que cambiar la canción porque van a eliminar el video, ¿sale? Sigan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más. 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 Aprieta, acuérdate, bajo, aprieto, ahí duele. Estiro, estiro, aprieto. Bien. Inhalo. Bien, ellos, chicas, ¿cómo están? Vamos a enfriar. A ver si no me cortan. Si lo cortan, terminamos de enfriar aparte, ¿va? Esta también es para Ale. Nunca es suficiente para mí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más. 1, 2, 3, 4, 6, 7, más. Yo quisiera hacerte más feliz. Mi corazón está allá por tu amor. ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal. Acostumbrado. Estás tanto al amor. Que no lo ves. Yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones, malabundas que se dejan Al pensar que lo verás, creo que yo te ofrezco, es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas con las noches, entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos, por haber mucho llorado Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más ser No ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón está muy adentro, cómo evitar que se fracture en mí Acostumbrado estás dando amor, que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar, todas las ilusiones, malabundas que se dejan Alcanzar no verás, que lo que yo te ofrezco, es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas con las noches, entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberte hecho llorar De esta palabra para el mundo, con amor, los ángeles, azules, azules Yo quería ser más feliz, y te acostumbraste tanto de amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jugando a enamorar, te enredas con las noches, entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberte hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos, por haberte hecho llorar Eso chicas, lo logramos, vamos a enfriar Vamos a poner esto, ahora estoy muy bueno aquí también, canta esta canción Prueba, 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 prueba Bien, vamos a ver El reloj de pared Anunciando a las 6.23 El pasado con fel Y el presente es una atleta sin pies Y son las 6.43 Y el cadáver del minuto que pasó Felicia, si se vive aquí, te gusta o no Y la nostalgia pone en casa en mi cabeza Y a las 6.50 ¿Quién te dijo que yo Era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién te dijo que tú No tienes mi futuro al revés? Ya son las 7.16 Y el cadáver del minuto que pasó Felicia, tu estrategia te arruinó No queda más que ir aprendiendo a vivir solo Si te quedan agallas La casa no es otra cosa Que un cementerio de historias Enterradas en fosas Que algunos llaman memorias Minuto Como sale la herida Se me pasa la vida Gastando en el reloj Adiós ¡Daron! No queda más que iré el tiempo Cada vez en el momento Que no vive jamás Verdas que devuelvas ese atrás ¿Daron? ¿Cómo voy a gastar El instante en el que tú ya no estás Cómo cuesta luchar Por las cosas que no vuelven más Ya son las 9.23 Y el cadáver del minuto que pasó Segúrame mis ganas de besar La moto que dejaste puesta en el burón Y solo eres tu venganza En el misterio del tiempo No sucede en mi agua Ahí te encuentro a momentos Aunque no sirve de nada Mi nuevo Conoce a la herida Conoce a la vida Gastando el reloj Mi nuevo Conoce el tiempo Cada vez en momentos Que no vuelve jamás Conozco el que me han vueltas aquí atrás Digan los que se borran de mí Digan los to rules del mar Digan los to videos entre Como panico de tu hogar Digan los toando lugar Digan los tomanMA a besar Digan los arier Digan los por hacer En el misterio del día Digan los canales de mi y el batallón del ayer y el otro que me ha oído y el otro que me ha oído y el otro que me ha oído son kamikazes de Dios Dos, tres, cuatro, dos, seis Muy bien, chicas, aplausos, brazos Un abrazo, hasta el último mañana Gracias, besos